Miren que bonitas quedaron las puertas de la barra que acabamos de fabricar ¡Ah caray! ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué vas? ¿Qué tal mis ahorradores? El día de hoy les voy a mostrar e instalar una tarja para fregadero Quédense a ver este video de principio a fin Lo primero que debemos tomar en cuenta es las conexiones hacia las mangueras En este caso vamos a necesitar un cople macho, pero también los hay en hembra Y una llave angular, esto servirá que en alguna reparación o en alguna cuestión que necesitemos cerrar el flujo de agua En esta área sea desde aquí y no tengamos que cerrar la llave de paso de todo el domicilio Entonces lo primero que debemos hacer es colocarle cinta teflón a esta pieza para poderla enroscar Ahorita van a ver el siguiente paso Si ustedes ya cuentan con esta instalación hidráulica, pueden saltar al minuto 2.43 Una vez que colocamos la cinta teflón, podemos enroscarla a la llave angular Lo primero yo lo hago con las puras manos, esto para apenas llegar a apretar Y después el aprete final sea con pericas En este caso voy a utilizar dos, una para sostener la llave angular Hay que se quede Y la otra para el conector Y apretamos No tiene que ser tan duro, ya que nuestro cople es todo de CPVC En el mercado también existen estos coples pero con la rosca en bronce o latón En este caso la vamos a instalar así Ya que está roscada, ahora sí la podríamos llegar a instalar ¿Por qué primero hacemos la conexión entre el cople y la llave angular? Bueno esto es muy sencillo, simplemente es por comodidad Ya que si nosotros primero instalamos el cople a nuestra salida de agua Es posible que al momento de roscar la llave angular Esta al momento de llegar al tope Nos quede ya sea hacia un costado o hacia abajo en el peor de los casos Hay formas de solucionar eso Colocando un poco más de cinta teflón, sella roscas Un montón de opciones Pero ya que tenemos la posibilidad de hacerlo así Es más fácil, entonces ahora sí simplemente vamos a pegarlo Cuando hicimos la conexión hidráulica de esta cocina Ya habíamos limpiado todas nuestras piezas con limpiador para CPVC Aquí se puede ver un poco de ello Y nosotros no lijamos las piezas, simplemente las limpiamos con este limpiador de PVC Por acá les estoy dejando una imagen del que utilizamos Ya que no lo tengo a la mano Pero esto ya es muy sencillo, simplemente vamos a colocar el pegamento Y listo Y ahora sí ya que tiene el pegamento Lo podemos introducir al fondo Y luego lo giramos para que quede hacia arriba Esperamos unos segundos a que seque Y ya podemos retirar la mano Ya pasaron unos segundos Listo, ahí lo podemos dejar secar Voy a hacer lo mismo con la siguiente Y ahorita les muestro el siguiente paso Antes de instalar la tarja en su lugar Vamos a instalar primero los accesorios En este caso, la mezcladora Esta, como ya viene con sus empaques y todo Es muy fácil el procedimiento Simplemente lo vamos a colocar aquí Vamos a colocar uno de los empaques Y una de las rostras Esto simplemente va a ser, como dirían coloquialmente Al llegue para poder alinear La mezcladora desde la parte superior Ahorita les muestro Repetimos el mismo procedimiento Del otro lado Y ahorita les dije De la rosca Pero no es la tuerca O la llegue La levantamos Y ahora sí la podemos alinear Aquí se ve la marca del doblez de la lámina De la tarja Entonces con esa me puedo ir como referencia Una vez que está posicionada Ahora sí presiono con más fuerza Por ambos lados Lo siguiente que voy a colocar es la contracanasta Y está lo mismo Simplemente desde aquí arriba La introducimos Después iría el empaque Yo le dejo este pequeño cartón Simplemente para que el empaque no se aplaste Y después se ande rompiendo Aquí lo mismo Al llegue Y para que este quede con una mayor presión Y no tenga fugas de agua Lo que voy a hacer es utilizar las llaves Para poder hacer el apriete Esta llave lo que me permite es Sujetar la contracanasta Y desde la parte trasera Hacer el apriete También voy a utilizar estas llaves Que son especiales para la contracanasta Y estas simplemente se colocan así Y ahí mismo puedo hacer el apriete Como se dan cuenta La contracanasta no se está girando Ya que la estoy sosteniendo Desde abajo Por cierto Ya tenemos una reseña Acerca de esta llave Les dejo el enlace En la descripción de este video Muchas personas lo que hacen es Colocar silicón o sellador Alrededor de la contracanasta Y después hacen el apriete final Para que no haya fugas Realmente yo no lo hago Se me hace muy poco estético Luego quedan restos de sellador Alrededor de la contracanasta Y se ve mal Con el apriete que hicimos Será más que suficiente Ya que tiene los dos empaques Y no sé si lo notaron La contracanasta tenía unos pequeños Ules espuma De el tamaño Entonces ya no va a haber fugas Con el apriete fue más que suficiente Así que seguimos De ahí vamos a proceder a Colocar el tubo para el céspol Muy sencillo Simplemente se coloca Con el empaque Y podemos roscar Para instalar el céspol Vamos a tenerle que quitar Esta tuerca Y el empaque Después vamos a Introducir la tuerca Vamos a colocar el empaque Con el mismo sentido Si se dan cuenta Este tiene una forma Medio cónica Que es la que calza aquí Entonces vamos a ponerlo A la inversa Vamos a introducir el empaque La ventaja del céspol De este estilo Es que nosotros podemos Regular la profundidad A donde queremos que entre Obviamente tenemos un límite En este no viene marcado Pero hay algunos En donde trae marcado Hasta donde podemos Introducir este tubo También hay tubos más largos En dado caso De que se lleguen a necesitar Aquí lo voy a poner Casi llegando al tope Simplemente para poder Introducir este Que haga bien contacto Y lo introducimos Y después ahora si Podemos roscar Listo Aquí no se necesitan llaves Simplemente Con la fuerza de la mano Será suficiente Ya que el empaque Hace todo el trabajo De sellado También muy importante Y algo que se me olvidó Checar Es que el céspol Tenga todos los empaques Esta bien Hártalo Estalo Y este de aquí atrás También está ahí Entonces Sin ningún problema ¿Por qué les digo esto? Porque me ha tocado Muchas veces Los céspol No tienen sus empaques Y tienes que irlos A comprar la ferretería Es doble trabajo Mejor los checamos ¿Va? Aquí simplemente lo giré Para que coincida Con la salida de agua Hacia el drenaje ¿Va? Lo siguiente es muy fácil Simplemente Colocar las mangueras Nos dan una ventaja Ya que no vamos a necesitar Instalar cinta teflón En la entrada de agua De la mezcladora Ni a la llave angular Ya que tienen Estos pequeños empaques Entonces Simplemente queda rosca Y roscamos Este Igual al llegar Ahorita hacemos el apriete final Esto que ven Que hago Que estoy girando hacia atrás Es para no trasroscar La rosca Ya que si nosotros Intentamos hacer el apriete Sin haber coincidido Las roscas Podríamos barrer La cuerda Entonces Lo que yo hago aquí Es girar Y donde sienta Que cae Es en donde voy a poder Comenzar a hacer la rosca Si se dan cuenta Ese movimiento Hizo que los hilos Coincidan Y entonces Ahora si Ya puedo comenzar a apretar El apriete final Lo voy a hacer con la llave Este no es necesario Que sea muy fuerte Simplemente Es para que el empaque Se apriete Y cumpla su función Lo mismo con esta Antes de instalar La tarja Ya en su sitio Vamos a colocarle Estos pequeños broches Estos ya los incluye La tarja Estos nos ayudarán A sujetar La misma tarja Hacia la barra O encimera Que tengamos Aquí simplemente Voy a meter dos Que son los del centro Ya que los demás Como diseñamos la barra Si nos va a permitir Introducirlos Desde abajo Este Los voy a abrir Lo máximo posible Y los voy a meter Ahora si Estas ya las puedo Meter en su sitio También le di una manita De gato Antes de dejarla ya colocada Ya que pues Estaba un poco sucia ¿Verdad? Ese consejo les doy Porque su amigo El pico sol Bien Antes de colocar La tarja en su sitio Algo que se me estaba Olvidado mencionarles Es la distancia Que nosotros Le dimos Al saque Ya que En este caso Nuestra encimera Mide 64 centímetros Decidimos marcar El centro De esta misma Y después Repartirla Con el ancho total De la tarja En este caso Fueron 50 centímetros Y obviamente Hay que descontarle Los dos centímetros De cada pestaña Para que coincidan Así que Sacando el centro Marcamos a los 24 centímetros Que es la mitad De la tarja Y para el largo De la misma tarja Obviamente va a depender De la que ustedes adquieran Pero en este caso Fue de Un metro con un centímetro Que es lo que nosotros Le dimos aquí Menos los dos centímetros De las pestañas Después de eso Como nos quedó Un espacio de 8 centímetros Con 4 milímetros También le dimos Esa misma distancia A los laterales Simplemente para que quede De una forma estética Todo Y una vez dicho Lo anterior Vamos a proceder A instalar A colocarla Mejor dicho Y desde abajo Alineo este Y el otro Y Ahí quedó El verso Ahora sí Solamente voy a apretar Los broches Estos broches Tienen la particularidad De esta cabeza Cónica La cual va a entrar En el canal De nuestra tarja Como se ve aquí Y después simplemente Hay que apretarlos Aquí lo metemos Ahí se ve Ahí está El último apriete Lo voy a dar Con el desarmador Pero eso ya lo voy a hacer Sin grabar Porque si no No me acomodo Ahorita les muestro Todos como quedan Bien amigos Ahí ya están colocados No se crean Que es tan fácil Es un poco incómodo Y eso que En este módulo No tenemos Ningún panel Intermedio Solamente para que Consideren que Colocar estos tornillos Va a ser una tarea Difícil Bueno nada Nada difícil Simplemente incómoda Lo siguiente Es colocar las mangueras Ahora si En la llave angular Y como les mencionaba Hace un momento Estos no necesitan Cinta teflón Ya que cuentan Con su empaque De goma Lo mío Aquí él llega Y pasamos a la siguiente Listo De los últimos pasos Es instalar Este cople de plástico O también conocido Como Chupón universal 4 en 1 Para trampas De fregadero Y lavabo Y este Es muy sencillo Simplemente Se introduce Que tuve Y ya podemos Extender la manguera Flexible Y este Conectarlo Y listo Y ya para terminar Ahora si Ponemos La salida de agua Que llegue bien Y lo apretamos Y como diría Mi buen amigo Simón Listo Y listo amigos Así quedaría instalada Una tarja Falta aplicar El sellador Para todo el perímetro De la tarja Pero como seguimos Trabajando aquí En la cocina Podríamos llegar A hacer polvo Y si lo aplico Ahorita Se podría llegar A manchar O incluso A quedar con polvo Eso ya lo realizaré Después Recuerden colocar Cinta al perímetro Del fregadero Para delimitar El espacio De aplicación Y no manchar Por cierto Para sellar la unión Entre la tarja Y la encimera Utilice el mapecil Z plus Ya que tiene agentes Fungicidas Resistentes al mo Lo cual lo hace Idóneo Para este trabajo Y bueno amigos Así de rápido Es instalar Una tarja En sus encimeras Si les gustó Este video No olviden Dejar su buen Me gusta Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós